que es brillante, una cabeza diferente, que es el responsable que más quisiera presidente. Una de dos. O salió a ser como de pantalla, de globo que distrae, para que no se hable de otros temas. Opino lo mismo, opino eso. O el muchacho era así y no lo sabíamos hasta que apareció. Vos sabés que el otro día me tocó compartir la mesa con Mirta, con él. Vimos tu cara. Y esto mismo que estás diciendo... Te vimos los ojos así, como no puedo creer lo que escucho. Hablaste fuera del aire y dijiste, no, está haciendo un chaucito. Dudé al principio. Dije, no, ahora aparece Durán Barba. En un momento dije, ahora arranca. No, no arrancó nunca, no. Me pareció muy raro el personaje. Nunca había hablado, había generado alguna expectativa. ¿Quién es Durán Barba? ¿Cómo habla? ¿Qué dice? Y es la verdad. Ahora, uno puede ser... Dijo que la pobreza es una ilusión. Porque uno puede ser un buen profesor, Paul, de economía y no ser un buen economista, ¿no? Digo, porque él parece ser que es como un buen asesor de presidente, pero no un buen... O sea, puede enseñar a comunicar, pero él no comunica bien. No, dicen que es un experto en la... ¿Por eso? No, más que coach, en la arquitectura política. Que dice, con más sano, anda a buscar a Sanz, los radicales, quedate con Lilita, este... Pero él ahí en la escena de Mirta decía que él no entiende de política, que no entiende a los políticos. Bueno, entonces... ¿Y entonces para qué no puede...? Dijo, pero durante mucho tiempo no hablo. Dijo Braucho Marx, es mejor mantener la boca cerrada y parecer un morudo... Claro. ...ante que abrirla y despejar toda duda. Calzaba justo acá, ¿no? Por estos días, el gurú político Jaime Durán Barba levantó Polvareda con un par de declaraciones... ...que los llevaron a chocar con figuras públicas ubicándose en el foco mediático, ¿viste? Pero lejos de bajar un cambio, el morocho ecuatoriano no dudó en redoblar la apuesta con total naturalidad. Ustedes se bancan de todo porque lo critican, lo aman y lo critican. Tanto lo aman como lo odian, ¿eh? Sí, sí. No me... No me... Fastidian. Me hace mucha gracia. ¿Y cómo es eso? Porque a nadie le gusta que lo critiquen. A mí me divierte mucho. No tengo ningún espacio para sentimientos negativos en mi cabeza. Ajá. Me hace gracia todo. Me parece a mí o te está chupando un huevo. Mauricio Macri vio que estuvo con Mirta ayer. Eh, lo... Ayer estuvo con Mirta el Gran. Sí, ayer sí, claro. La invitó a comer a Casa Rosada y que, bueno, Mirta lo había criticado y que él lo defendió mucho. La propia Mirta, creo, lo dijo. Ah, está muy bien. Está muy bien que ella me critique y muy bien que él me defienda. Me gusta mucho. ¿Hizo algún pedido con respecto a Urán Barba? No, no, no. No. No, no, no. ¿Se lo mencionó? ¿Hablaron del tema? Sí, sí, sí. ¿Y qué le dijo el presidente? Ayer lo prescinde mucho. Ayer estuvo Urán Barba acá. Tremendo lo que dijo. Yo no entendí nada de lo que dijo. Sí, pero me dijo la verdad. ¿Qué fue lo que dijo el tremendo Santi? No sé. No, no, no. Como el chavo hablaba. En un momento dijo... Es que yo siempre tengo la culpa de todo. ¿Se equivocó el domingo con Furrier? Usted dijo no hay pobreza estrella. No, 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 no hay muertos. Yo no he visto los miles de muertos... Los miles de muertos que el joven este dice. Yo digo que hambre hay. Él dice que miles de personas... Miles de personas mueren de hambre. Yo estuve en Calcuta y sí, miles de personas morían de hambre y le subían en unos camiones. Acá en Argentina no he visto eso. Mirta dice ahí que por ahí hay un chico en Salta. Me parecería espantoso además que haya gente que muera de hambre. Y me parece espantoso que haya hambre después de que los K gobernaron un país en la década más próspera durante 12 años. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. La visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Me parece bastante negador. Yo conozco a la Argentina de mochilero del sur a norte. De mochilero, ¿eh? Toda mi adolescencia viajé de mochilero. Conozco Bolivia y yo he conocido parte de nuestro país, de nuestra región. Que lo que usted dice me parece riesgoso. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que hay inseguridad de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, es alta así una chiquita antes de ayer. ¿Ah? Antes de ayer una chiquita. Es alta una chiquita antes de ayer. Pasa, pasa excepcionalmente. Pero que hay, como él dice, muchísima gente que se ha muerto. No es cierto. A mí no me gusta la mentira. No tengo ningún espacio para sentimientos negativos en mi cabeza. Pero vio que Pinedo tampoco coincide con usted, ¿no? ¿Ah, sí? Pinedo. No me digas. Sí, sacó un tuit y que... Así que no sabe que lo criticó a usted por... Dijo que, dijo que, dijo que... Durán Barba debería ir a la selva del norte de Salteño a vivir con los huichis, a ver cuáles son sus privaciones. Con Urbano, sino también a las villas del borde de Rosario. Están a la vista, donde hay situaciones de pobreza inaceptables para la Argentina. Y me parece que no conoce bien la Argentina. Es fuego amigo, Pinedo. Es divertidísimo. No, fue un gran estadista, ¿eh? Ojo. Es el único presidente que tuvo poca inflación en su periodo. Fue un presidente genial. Pasará la historia por eso. Dijo que... Yo temía cuando fue presidente de que se caiga el país en pedazos, pero no. Fue un gran estadista. Dijo que... Durán Barba debería ir a la selva del norte de Salteño. A vivir con los huichis. ¿Cómo hacen para...? Porque usted es irónico con Pinedo, pero Pinedo está... No, irónico. Lo estimo mucho. Digo que es un gran estadista que tiene... Pero maneja... ¿Usted cree que no es estadista Pinedo? No, no. Dijo que... Bueno, pero está... Maneja el Senado... Es buenísimo. Está gastando un poquito. Y gobernó doce horas. Pero no se cayó el país en pedazos. Usted no metió la pata en nada. Me gustaría acordarme, pero honestamente no. Y eso va contra mis principios, porque yo creo que nadie tiene la verdad. Y yo tampoco. Bueno, después de escuchar lo que dijo Durán Barba, cada uno tendrá su opinión. Eso sí, vamos a tener que coincidir en que muy preocupado no se lo ve sobre las repercusiones de sus dichos. Guarda, doña. Capaz que la procesión va por dentro. Digo, porque del lado de afuera se lo ve fresco como una lechuga se lo ve. Entre los mosquitos ya se correa la bola. No le pique la cara a Durán. Es de teflón. Vas a chocar. Te digo ya, viste que el tipo relativiza todo. ¿Hay que hacer el informe mañana? Chavo Durán Barba, Chavo Durán Barba. Igual. Es igual. No, 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 pero damos tres minutos, ¿no? Ahora, este hombre... Este es uno de esos tipos que tu mujer te agarra con dos chicas. No, no, no. Es que te confundes, es yoga contemporáneo. Tú no entiendes, los hombres de la política necesitamos un poco de meditación. Lo quiero. Porque sí, porque es naturismo. Esto no es desnudo, es naturismo. Lo quiero de pareja del truco. Sí, sí, sí. Truco en pareja con Durán Barba. Y de amigos si te mandás una macana que te banque. Sí, sí, sí. Es para... Pero bueno, claro, vos también de alguna manera asesoraste a los políticos, ¿eh? También, también. No, pero... No, pero... Que asesorar yo. También, pero... Agulla fue el que dio la imagen de De La Rúa y nos hizo creer que era un tipo divertidísimo. ¿Vos estás queriendo decir que el señor Beto Cacena es peligroso? Sí. Hoy le faltaba pegarle a un publicista. Sacudímelo a Agulla. Agulla, claro. Bueno, chicos, nos hizo creer y votamos a De La Rúa pensando que era un tipo divertidísimo. No se le van a decir de arriba, Gulla. Claro. No nos vamos a olvidar, ¿eh? El tipo también es el gestor de la imagen de Macri. Tengamos cuidado. Pero algo bueno tiene que tener el tipo. Obvio. Yo tengo curiosidad por saber qué consejos le dio, porque consiguió que Macri sea presidente, quiere decir. O sea, algo... Algo tiene. Esto que yo creo, alguna de las cosas que yo les comentaba antes. Yo creo que es el famoso complejo del mago. ¿Viste el mago que hace la magia pero no te cuenta el truco? A mí me parece que lo que está haciendo Dura Barba en la televisión es mostrar una apariencia de él, pero su esencia, lo que él le puede aportar a una campaña política o a un presidente... No la vemos. ...no lo va a descollar en la televisión. No. No es ese su lugar. Ojo, a ver, mirá lo que te digo. Que por ahí es políticamente incorrecto, pero probablemente... A ver, sí, seguramente en Calcuta hay más mortalidad infantil y la gente se cae, ¿viste? El hambre y la desnutrición. Peor que en la Argentina. Lo que no podés negarlo, en televisión, aunque fuera cierto, te matan porque... Digamos, las cosas no están para ironías y para... Porque encima mete chiste. No, Pineda es un estadista, tú, seis horas, ¿viste? Una cosa loco. Pero María Eugenia Vidal pidió chalecos para la bonaerense con la dureza... Antibalas, ¿viste? Sí. Con la dureza de la cara de Dura Barba. Entonces ya está. ¡Suscríbete! 5.000 chalecos Dura Barba.